Se que vamos a llegar, se que vamos a llegar Si seguimos caminando sin dar pasos atrás Se que vamos a llegar, se que vamos a llegar Si seguimos caminando sin dar pasos atrás Con la fe verdadera, con un amor sincero Con nuestras esperanzas siempre puestas en ti Con la fe verdadera, con un amor sincero Con nuestras esperanzas siempre puestas en ti Oh Señor de los cielos, oh Padre celestial Te pido que me ayudes en este largo caminar Oh Señor de los cielos, oh Padre celestial Te pido que me ayudes en este largo caminar Hoy te quiero agradecer, hoy te quiero agradecer Por esa paz del alma que tu me veniste a dar Hoy te quiero agradecer, hoy te quiero agradecer Por esa paz del alma que tu me veniste a dar Hoy te quiero agradecer, hoy te quiero agradecer Hoy te quiero agradecer, hoy te quiero agradecer Oh Señor de los cielos, oh Padre celestial Te pido que me ayude en este lado caminar Gracias Señor te doy por todo lo que soy Por todo lo que tengo, lo que veo y lo que soy Gracias Señor te doy por todo lo que soy Por todo lo que tengo, lo que veo y lo que soy Gracias Señor te doy por todo lo que soy Gracias Señor te doy por todo lo que soy